A ver, ¿qué hay que hacer de una función como esta? Primero el dominio, pero esta no tiene problema, ¿no? ¿Tiene problema o no tiene problema? ¿Qué hay que hacer? No es par ni impar, no es nada. Hay que estudiar el crecimiento, el decrecimiento, la concavidad, la convexidad y dibujarla. Hago la primera derivada. Es que no podéis estar tan en el examen. La igual o a cero. Si sois matemáticos de verdad haréis esto. Si no, seréis despreciados por la comunidad. No merecéis vivir. No, no. Es que tiene que ser así. Uno. Usted tiene una solución que es el uno. Pero fijaros que es una solución doble. Y eso nos va a llevar a ciertas... ¿Queda dos veces uno? Sí. A ciertas cosas raras. Porque claro. Tú dices, bueno, si tienes un máximo y un mínimo, pues haz así y lo haz así, ¿no? Pero esta... O sea, yo cojo y sustituyo el... Esto es el uno. Sustituyo el cero y el dos. Si sustituyo el cero en la derivada me da tres. Vale. F' de cero, tres. Positiva. Pero si sustituyo el dos... También me da tres y es positiva. ¿Qué pasa, tío? Que es siempre creciente. Es siempre creciente. ¿El qué? Porque por aquí da mayor que cero y por aquí también da mayor que cero. Que tiene dos puntos, pero son el mismo. Entonces, no es que... Esto es lo normal. Crece, decrece, crece. O decrece, crece, decrece. Aquí no. Aquí los dos son el mismo. Entonces va creciendo y eres el mismo punto. Decrece y crece otra vez. Entonces sigue para arriba. Que es un punto rar uno. Rar uno. Segunda derivada. Fijarse bien. Lo que yo traigo en dibujo es una función. Es que es lo más bonito de toda esta. Que es que si le igual a cero. También te da uno. O sea que el punto de inflexión es uno también. A ver si cambia algo. Cambiará o no? ¿Qué crees? ¿Que va a cambiar la concapidad y la conversidad o no? Pues sí. F segunda de cero es negativa. O sea que es. Cuando es negativa está triste, ¿no? Y F segunda de dos. Positiva está feliz. ¿Vale? Entonces, sabiendo esto. Yo me hago una tabla al más o menos. Tampoco me como mucho la cabeza con la tabla. ¿Qué punto cojo? Si no sé qué punto coge, porque yo solo puedo coger uno. Me coge algún punto alrededor del uno. El menos uno. Aquí estoy un poco a ciega. No tengo mucha información. Así que no tengo más remedio que coge esos puntos. Y esto tiene por aquí. Por coger alguno. Voy a meter la función. Ah, uy. Sí, pero hay que hacerle el truco. Oye, ¿dónde se escribe la X aquí? ¿Eh? X. Eh, espera. ¿Cómo es? Alfa, ¿qué? X. No, alfa aquí no viene. Alfa. Aquí viene alfa, a, b, pero no pasa. No, no viene. No, yo iba a venir la X, pero no viene. Me han tangado la calculadora. Venga, ¿dónde estáis? Tiene que tenerla de aquí por algún lado. O cuál es la variable. Es que no... Mi gozo en un pozo. Pero una vez que aprenda, ya no voy a tardar más. Bueno, me pone una A, cualquiera sabe. La pone A cubo. Menos 3 por A cuadrado. Más 3 por A. Start. Menos 1. 5. Me ha engañado yo, pues menos 1 no va a 5. Me da menos 3. Me da menos 7. Sí, no, ya. Menos 7 para 0 vale. 0 para 1 vale. No puede ser. Para 2. No puede ser. Marieta eresta. ¿Eh? Está equivocado. Mmm. No, madre que me pare. Bueno. A ver. Esto es una cosa así. Menos 1, menos 7. Empieza aquí. Luego pasa por el 0, 0. Luego pasa por el 1, 1. Que es donde tiene el punto raro. Luego por el 2, 2. Y luego por el 3, 9. Además aquí es cóncava. Y aquí es converse. Punto de inflexión es el 1. He representado los números. Tiene que pasar por todos esos puntos. Del 1 para acá es cóncava y del 1 para allá es converse. Entonces, o sea, al revés. Converse a concava. Es así. Y en el 1 cambia y es así. Y es rara porque no tiene máximos ni mínimos. Es siempre creciente cuando tú esperas que esta tenga un máximo mínimo. Por lo menos.